Ay, yo, yo el silencio empieza a hablar Y ahora diciendo que se ha comienzo de vida Y no sabemos si lloras o si murieron Te hagas un beso, mi amiga, con su amor, con su alegría Es el momento de mirar, el cielo oscuro, pero en el amor Es la verdad que me estrói Hay un futuro que se va Descubrando en el corazón Cuando no se sufría En el momento de mirar ¿Qué fue de la transmisión? ¿Qué fue de la transmisión? ¿Otra vital hace que se haga? ¿Qué fue de la transmisión? ¿Qué fue de la transmisión? ¿QuéLlllT? ¿Quién? ¿Qué fue de la transmisión? ¿Qué fue de la transmisión? ¿Hay un poder? ¿Qué fue de la transmisión? Darnos un beso de amistad, un favor a soledad Quieres estar sin ti, de amor cumplen los malignos Pero si no puedo ser feliz, será mejor que estés sin ti Y nos diga mucho, ay adiós En la silencio pisada, y ahora en el cielo, que viste con el sol en fin Y aunque a vernos y lloras, vamos viviendo Y darnos un beso de amistad, un sabor a soledad Darnos un beso de amistad, un sabor a soledad